Las víctimas del conflicto tienen la palabra. Este 9 y 10 de abril, su voz se extiende por todo Colombia, en un canto a la esperanza. Más de 500 líderes de todo el país se congregan en Bogotá en el Día de Solidaridad con las Víctimas. Llegan a caminarle a la paz. 9 de abril, Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas. No más víctimas, merecemos la paz.